Tenemos que mirar de dónde venimos y el equipo está compitiendo muy bien. Confianza en los jugadores del Recreativo de Huelva en la semana de trabajo, en Rueda de Prensa, Calle Quintana y José Antonio de la Rosa, pasan por la sala de prensa en la provincia después de la victoria ante el San Fernando y alaban con un partido aplazado el buen hacer hasta ahora del equipo. Tenemos que mirar de dónde venimos. Hace dos años estábamos en tercera red. Ahora mismo estamos en primera red, compitiendo contra equipo, contra Castellón, con el triple de presupuesto que nosotros, con Málaga, con Ibiza, con muchísimos. Hay gente a lo mejor que eso no lo recuerda, pero creo que hay que contextualizar todo y saber de dónde venimos y creo que estamos compitiendo muy bien. La verdad que somos un equipo que competimos muy bien, la verdad que muy muy bien y puede ser que nos baje un poco el tema físico, pero es lo normal. Ningún equipo aguanta 80, 90 minutos a la intensidad que aguantamos nosotros los primeros 50, 60 minutos. Es prácticamente casi imposible, pero bueno. Así que es verdad que necesitamos un poquito más de decidir mejor arriba y para que en los últimos metros, sobre todo los últimos minutos, últimos metros, estemos un poco más acertados. Tras una semana convulsa, en esta, a pesar de entrenar en césped artificial, todo va más de cara y sobre todo en esas críticas que se van acallando porque la pelota entró y porque se sumó tres puntos. Volver a respirar sumándolos de una tacada el sábado, clave para los jugadores. Sí, bueno, volver a la senda de sumar otra vez de tres es muy importante porque necesitábamos ya una victoria porque veníamos ya de tres derrotas seguidas y era doloroso. Entre la eliminación de Copa, la derrota en Córdoba allí al final. Al fin y al cabo, cuando sumas de tres siempre es positivo, pero bueno, ahora vamos a esta semana a intentar sumar de tres otra vez que vamos a por ello. Críticas siempre hay, ¿no? Nosotros tenemos al final nuestro búnker, ¿no?, que es el vestuario y sabemos lo que hacemos, cómo trabajamos y cómo tenemos que trabajar, ¿no? Es verdad que en el fútbol hoy ganas y eres Dios y mañana pierdes y eres el peor, ¿no? Y más, pues, en una ciudad como Huelva, que hay tanta masa social o otras ciudades que tienen tanta masa social, ¿no? Entonces, por eso no nos preocupa. Sabemos que el trabajo diario es bueno, que confiamos en nosotros mismos y al final, pues, sabemos en qué somos buenos y en qué somos malos. Como tú dices, hemos tenido dos o tres derrotas consecutivas. Es verdad que la de Copa y la de Córdoba fueron un poco por la mínima, ¿no? Mejorar en los metros finales, en los minutos y en esas transiciones que podrían hacer que el decano tuviese más oportunidades, uno de los objetivos principales a mejorar. El fin de semana espera ante el Atlético de Madrid-Bed en una nueva oportunidad para dar portazo a la mala racha ya cortada con el 1-0 al San Fernando.